Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mari Ortega, soy Beauty Influencer de la compañía de Pharmacy y hoy estoy abriendo las puertas de mi área de poder, de mi oficina, de aquí donde yo desarrollo un negocio excelente con maquillaje ecológico, cuidado de la piel, una línea para hombres, línea de perfumes, o sea, esta es mi área. No te retires que te voy a explicar lo maravilloso de este negocio. Bien, aquí estamos con Pharmacy. ¿Qué es Pharmacy? Pharmacy, esta compañía viene de Turquía con unos excelentes productos libres de químicos que se utilizan en la mayoría de los maquillajes o de cuidado de la piel. Pharmacy tiene ocho reglas de oro y lo más que me ha llamado la atención de Pharmacy es que no se prueban en animales. Y las personas que me conocen saben que yo soy una pet lover y eso me llamó mucho la atención. Otra cosa de Pharmacy es que tú puedes tener la llave de tu negocio por solo $19.99 más tax y shipping donde puedes tener el acceso al 50% de todos los productos. Así que vamos a seguir por aquí y te voy a decir cuál es la clave de Pharmacy. Un celular. Eso es lo que necesitas para desarrollar tu negocio, tu celular o tu computadora. Ahora, con Pharmacy por $19.99 vas a recibir esta hermosa cajita donde vas a tener cinco catálogos, vas a tener muestras, bolsitas, o sea, todo lo que necesitas para tu negocio. También con Pharmacy por $19.99, nada que perder. También con Pharmacy yo voy a tener catálogos donde eso significa que yo no tengo que tener inventario, simplemente yo le voy a llevar, ¿verdad? La información a mis clientas. Pero, ¿qué está pasando ahora en el mundo? Ah, yo no puedo visitar a mis clientas y llevarles su catálogo. Pues mira, perfecto, lo tenemos, se lo puedes enviar por WhatsApp, se lo puedes enviar por Messenger, por mensaje de texto, ya lo tenemos online. O sea, que el catálogo está virtual. ¿Qué voy a hacer para que mis clientas compren? Dos alternativas, entre muchas alternativas. Dos. Número uno, las personas te van a decir lo que les interesa y tú vas a hacer tu orden utilizando una página de internet replicada, completamente gratis. ¿Qué significa replicada? Pues que la compañía es la que mantiene, ¿verdad? La página, pero esa página va a estar a tu nombre y tú vas a poder tener ahí acceso a comprar tus productos, a ver más información de la compañía, a ver información sobre tu equipo. Otra forma de vender, las clientas pueden accesar a tu página, comprar y el paquete le llega directamente a su casa. O sea, que nos estamos adaptando, ¿verdad? A un mundo donde tenemos que tener un distanciamiento social, pues que vamos a utilizar las redes sociales, vamos a utilizar el mercadeo online y para eso, conforme así ya estamos listas. ¿Te han bajado las horas en el trabajo? ¿Te has tenido que quedar en la casa con los niños? Pues mira, esto es una alternativa para generar un ingreso adicional en tu casa. Simplemente catálogos online, virtual, utilizas tu teléfono, tu computadora y puedes desarrollar tu negocio. O sea, que este negocio es rentable. Tú vas a invertir $19.99 y no vas a perder nada. Aquí tienes tu cajita, tienes para comenzar tu negocio, además tienes acceso al 50%. ¿Qué más te puedo decir de Pharmacy? Estoy encantada, me va muy bien, tengo un grupo excelente. Así que si quieres tener a esta líder, dándote el apoyo que necesitas, te puedes comunicar conmigo al 717-341-6993 o entra a mi página www.pharmacyus.com slash linda Gracias por los minutos que has sacado para ver este video. Si es algo que te puede bendecir, comunícate conmigo hoy mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!